La Comisión del Arco Atlántico, que en este momento preside la región de Cantabria, es una organización política que se compone de unas 20 regiones atlánticas europeas. Para la Comisión del Arco Atlántico es importante seguir todas las políticas que se definen a nivel europeo y tratar de influir en el papel que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los gobiernos nacionales desempeñan en la definición de esas políticas. El objetivo de la Comisión del Arco Atlántico es llevar próximo a los ciudadanos el resultado de esas políticas que se definen en un nivel muy global y son las regiones las que luego pueden traducirlas en resultados concretos para sus ciudadanos. El interés de la Comisión del Arco Atlántico en colaborar con la red ERNACT, que cuenta con más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos relacionados con la agenda digital europea, es justamente extender el resultado de esos proyectos, en concreto el proyecto Aplicaciones Digitales en los Servicios Públicos, llevar los resultados de este proyecto que ha sido desarrollado en diferentes regiones, algunas de ellas atlánticas, al resto de regiones atlánticas. Y tal vez sea el principio de una larga colaboración en el tema de la agenda digital que forma parte de la agenda política de la Unión Europea para los próximos años. Gracias. 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 Gracias.